Si en realidad tú me quieres en tu vida, entiende que mi amor es el más sincero. No quiero tus besos en mi boca, no quiero recibir tus... Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Focus Colombia. Hace rato no nos veíamos por acá y hoy les traemos un invitado muy especial, el señor John Sebastián, alias El Diome. ¿Qué tal, Diome? ¿Cómo vamos? Gracias a Dios. Agradecido con usted por la invitación de hoy. Pues la verdad, esperaba traer personas así como usted, que trajeran esa cultura y esa belleza del Caquetá que sale a flor de piel hacia muchas otras zonas del país. Pues bueno, cuéntales a la audiencia, ¿por qué te dicen El Diome? Primeramente me dicen El Diome porque a mi cortada empecé a imitar a Diome de Díaz, cuando eran más pequeñitos, entonces la gente me empezó a llamar, ¡Ey, Diomedes! Entonces, todo el mundo me empezó a conocer por Diomedes, por Diomedes, y como siempre he dejado en claro, o sea, yo no sé que sea un segundo Diomedes ni nada, porque obviamente no hay comparación. Entonces decidí, pues ya que todo el mundo me conoce como Diomedes, vamos a colocarnos El Diome, pero a mi estilo, mi propia música, entonces todo lo que tenga que ver conmigo. Pero entonces, con mi apoyo. Bueno, pero digamos, la gente te conoce como El Diome, algunos ya han escuchado tus canciones, otros no las han escuchado, la gracia es que con esto muchas otras personas también escuchen esa belleza de música que traes. Claro. Pero, ¿quién está detrás del Diome? O sea, ¿quién es John Sebastián? La pregunta es muy interesante. Detrás del Diome está un peladito que sueña con ser muy grande, ¿no? Sueña con ayudar a muchas personas, alguien que toda la vida se ha dedicado a esto y quiere emprenderse, o sea, quiere ser como un ejemplo o un apoyo para muchos jóvenes también, para muchas personas que piensan que todo se ha perdido, pero siempre hay que tener fe. Bueno, yo creo que el Sebastián es una persona alegre, ¿no? Muy noble, o sea, siempre trato de mantener mi sonrisa en mi rostro, de demostrar a la gente que la felicidad siempre va primero, así tengan el corazón partiditos en mis pedacitos y eso, y una persona que no me he considerado en sí, pero siempre creo que es una labor noble ante la gente, algo social, ser una persona muy humilde porque eso es lo que marca a un ser humano. Bueno, ya sabemos que el Diome no es solo música, sino ganas de emprender, ganas de salir adelante y ayudar a los demás. ¿Cuál fue esa canción o esa presentación donde te dijeron, usted sirve para esto, o sea, la música es lo suyo, sea artista? Una vez estábamos en el Gran Plaza, una presentación, la cual conversaban por un niño más que todo, era como el Mayor City Guy, canté ese día Niña Bonita, literalmente creo que fue la mejor presentación que tuve, entonces, o sea, al interpretar la canción y llegué a una parte en la cual yo creía que había hecho eso, entonces la gente cuando me va y me dijeron que servía para ser artista, luego escribí canciones y las mostré, entonces la gente decía que me gustaba mucho, tanto fui a grabar a que las hicieran, entonces ahí estamos en modo de grabación de una también que está muy buena, que a la gente le ha gustado, y con una que me conocieron también fue con No Quiero, la cual voy a lanzar un remasterizado en estos días, entonces es más que todo ha sido así. Ok, digamos, ahorita que dices, o sea, estar grabando, estar haciendo, después de esa parte de, digamos, de imitación, de tratar de hacerle como homenajes a artistas, ya estás componiendo tu propia música, ya estás, ¿cómo haces para componer? O sea, ¿de dónde sale esa inspiración, esa gracia para poder decir esta canción va por buen camino? Sí, en sí son muchas cosas, ¿no? Ya que a un artista no me inspira sea una novia, sea, digamos, que rompe una relación, sea su bebé, sea una amiga, entonces es una que estoy influyendo mucho en eso. Mi inspiración en sí ha sido de que todo el tiempo mantengo con el corazón en la mano, por así decirlo. Entonces, mantengo siempre inspirado, me inspiro desde cada cosa que vea, sea del cielo, de las estrellas, de los momentos, de escuchar a un amigo que me cuenta una anécdota que tengo con su novia, entonces todo lo marco ahí. Aunque las canciones que, la mayoría de las que he escrito, me han pasado, entonces ha sido... Son anécdotas. Son anécdotas de las cuales uno dice, wow, esto me pasó y voy a hacer una canción porque yo sé que a más le ha pasado. Entonces ahí es donde uno trata de engancharse con la gente. Ok. Bueno, yo veo que casi todo el tiempo andas con tu guitarra, no dejas tu guitarra para ningún lado, es tu querida, tu amada. ¿Cuánto llevas con ella? Llevo siete años con ella. ¿Siete años? Siete años. O sea, eso es más de lo que dura cualquier relación. Sí. Yo creo que apenas yo la conocí, literalmente quedé enamoradísimo, de que la toqué por primera vez. Con ella fue la que aprendí a tocar guitarra, con ella me ha acompañado muchas presentaciones importantes, con ella he logrado también cositas, entonces ha sido como... ¿Y tiene nombre ella? Sí, el nombre es Ochi. Ochi. Bueno, ¿te gustaría contarnos por qué se llama Ochi? Bueno, pues, es algo complicadito, ¿no? Pero, pues, claro. Cuando recién tuve la guitarra, en esos tiempos me gustaba mucho una niña, la cual a ella, pues, yo le puse Ochi. No quiero eso, no voy a decir el nombre, como tal. Entonces, en mi guitarra quise enmarcar como el nombre, porque yo dije, el nombre está, pues, bonito. Entonces, la puse Ochi a mi guitarra, y ahí se quedó con el nombre, por esa niña. Entonces, sin embargo, cuando la toco no pienso en la niña, ¿no? O sea, ya pasó. Ya quedé en la historia. Sí, ya la que me inspira en sí es mi guitarra, y con ella es la que me llevo para todos lados, la que me acompaña muchas cosas. Bueno, Dios mío, en la vida de un artista hay momentos cruciales donde... O sea, uno se siente trucado porque no pasó algo, uno dice, ¿por qué me metí en esto? ¿Debía hacer otra cosa? ¿Cuál ha sido ese momento de inflexión, ese momento importante que tú dices, casi desisto? Yo creo en sí, cuando recién estaba empezando, había muchos comentarios negativos, ¿no? De los cuales decía, no, ya, retíres, de que si no tengo tiempo para esto. Entonces, incluso, dejé de cantar por un año completo. O sea, que fue un año de preparación, del cual, pues, uno como que dice, carajo, pero si esto es lo mío, y desde chiquitico siempre he sido muy artístico en lo que es presentación, el baile. Yo tenía cinco años y yo hacía cinco presentaciones a la vez en una cosa de cultura. Entonces, yo dije, no, yo no me voy a retirar. Entonces, yo era un año preparándome, con mi voz y todo, ya, y yo noté supremamente el cambio. Entonces, yo dije, no, ya voy a volver. Ahí fue donde empecé con las presentaciones, ya con la agrupación, vallenata, y todo ha sido muy bien. Cositas por mejorar, sí, siempre, como todo, que cada día la estamos haciendo. Bueno. Bueno, Díome, digamos que el tiempo en Internet es supremamente corto y todos nuestros espectadores nos ven en Internet. Entonces, para despedirlos y para que se vayan con un abrebocas de lo que trae el Díome próximamente, ¿por qué no los dejamos con una canción de tu más reciente lanzamiento? Bueno, lo voy a dejar con una canción que voy a lanzar, creo que en octubre, pero va a ser una, por así decirlo, mi proyecto más profesional. Entonces, esto era sin duda. Si en realidad tú me quieres en tu vida, entiendes que mi amor es el más sincero. No me enseñaron a amar con palabras, si me enseñaron a amar hasta el cielo. Amar es una palabra muy fuerte, no la iría si no la sintiera, pero contigo todo es diferente, me hace sentir que estoy fuera de la tierra. ¡Opale! Bueno, excelente, excelente canción. Y, pues, yo les dejo aquí las redes sociales del Díome para que vayan y lo sigan y vean toda esa cantidad de música bonita que les tiene. Al igual van a estar las redes sociales de JuanSTM. Y, nada, nos vemos en un próximo video. Gracias Díome por acompañarnos el día de hoy y un abrazo para todos ustedes. ¡Chao, chao! ¿En qué situación difícil te has visto? Va a tocar esperar a que pase el señor de los aguacates.